A ver, ayer rumbo al final del programa, y grávenme don David, ayer rumbo al final del programa me avisó Meme Yamel, me confirmó Manuel Pedrero, que un personaje que se hace pasar como experto en desinformación, experto en noticias falsas, experto en campañas digitales, con Julio Astillero, nos calumnió, dijo cosas que no son ciertas. Me refiero a este personaje, un tal Alberto Escorcia, o Alberto Escoria, como ya le llaman en redes sociales. Increíble que Julio Astillero le permita decir cualquier cosa sin probarlo, sin pruebas. Digo, Julio Astillero, aquí le reconocimos cuando a Anabel Hernández le decía pruebas, pruebas, Anabel. Bueno, pues, Julio, híjole, qué feo se te pasó exigirle pruebas a Alberto Escorcia, que nos señala como personajes que recibimos pagos del gobierno de México, nos señala, me señala directamente con nombre y apellido de formar parte de una guerra sucia contra Rafael Barajas el Fisjón, algo que ya aclaramos personalmente Rafa y yo. Él sabe que esto es mentira. Él sabe que es una calumnia. Nos mete en el mismo saco de cuentas a las que pues respetamos como Chicción y como la Catrina Norteña, pero qué casualidad que al único que señala de nombre y apellido es a su servidor y luego menciona a Manuel Pedrero, a mi carnalito, pero sale a aclarar que no se refería a Manuel Pedrero, sino que se le fue el rollo y era a Manuel no sé qué. Cárdenas, creo. Traen un desmadre, pero lo que yo sí le voy a decir es que no me voy a quedar callado. Ojalá que el periodista, me refiero a Julio Astillero, haga válida o nos haga válido el derecho a la réplica. Él pidió réplica en Palacio Nacional y se la concedieron. Si se está diciendo algo calumnioso en su programa contra su servidor, creo que ameritaría que nos dé la oportunidad de dar nuestro punto de vista. Se lo comenté en redes sociales y no me ha respondido y que el calumniador se disculpe porque pruebas no hay pruebas. Pruebas no hay. Qué huevos que estos que se dicen expertos puedan decir cualquier barbaridad y no es el primer, entre comillas, experto que dice mamarrachadas. Pero nadie me lo contó. Escuche, hay dos momentos que rescatamos, que nos envían nuestros compañeros para compartir con ustedes. Son estos dichos de este personaje que tendrá que probar, por ejemplo, que Julieta Villegas, parte del equipo de Antares Vázquez a la torre, es la Catrina Norteña, lo que provocó la furia de Julieta Villegas y con toda justicia. Yo he tenido diferencias con Julieta, pero no la chinguen. Hoy es blanco de una campaña de calumnias sin pruebas. No, imagínese. Y nada más para que quede claro. En el caso del Fisgón, regresando al Fisgón, en el caso de Julieta Villegas, si están dispuestos a armarle una campaña sucia, una estrategia que no es gratis a Rafael Barajas, el Fisgón, por su papel protagónico en la 4T, si son capaces de decir, de acusar a Julieta Villegas del equipo de la querida Antares Vázquez a la torre, la senadora Antares Vázquez a la torre, de estar detrás de estas cuentas que generan ruido, polémica y una gran base de seguidores sin sustento, pues qué puede esperar uno. Por eso no me voy a quedar callado. Por eso, Alberto Escorcia, te exijo que te disculpes, porque pruebas no hay de tus dichos. Y a Julio Astillero, si es... generoso, con personajes calumniadores, ojalá que en honor a la efímera amistad que llegamos a tener, nos permita aclarar, inventarle la madre a ese que se dice experto, y decirle también a Julio, frente a frente, Julio, así no. ¿Cómo que se le permite a estos personajes decir cualquier barbaridad sin que muestren pruebas? La verdad, la verdad, la verdad. El personaje es la Catrina, otra cuenta que se llama Chicción, y una serie de youtubers como Vicente Serrano, Monel Pedrero, que están como atacando masivamente la asignación de Mayer, pero yo miré los contratos, ¿no? O sea, yo revisé ayer la plataforma de transparencia, y muchas de estas personas pues tienen contratos con el gobierno de la ciudad. Entonces, para mí es bastante claro que la línea es por Claudia, no puedo asegurar que la presidenta está detrás, pero creo que para mí es un reacomodo, de que obviamente ahora con la nueva presidenta, aunque es morena, pues quienes van a gobernar las redes pues son los grupos claudistas, y van a desplazar. No, pues ahora resulta que por orden del equipo de Claudia Sheinbaum le entramos a esta guerra sucia contra el Fisgón, que él vio los contratos de muchas de estas personas, ¿cuáles muchas? Dijo la Catrina Norteña, Chicción, yo no tengo idea quiénes están, o quiénes son estos personajes, o quiénes están detrás de estas cuentas, y creo que lo único que yo puedo aportar desde aquí es que si ellos lo consideran prudente, yo no los puedo obligar, pero que den el rostro, den su nombre y apellido, pero me menciona directamente con nombre y apellido, a mí menciona Manuel Pedrero, dice muchas de estas personas cobran con el gobierno de la Ciudad de México, pues no son muchas las que mencionaste, hijo de la chingada, me mencionaste a mí con nombre y apellido, ahora o lo pruebas o te disculpas, a ver otra vez don David, porque estoy enchilado, a mí me quieren subir a un ring en un pleito que no me corresponde, aquí en Sin Censura hemos sido claros por años, en nuestro repudio a Sergio Mayer, que se lo ha ganado con méritos propios, el repudio de la gente, pero eso a meternos en una guerra sucia contra el fisgón, a sueldo del equipo de la doctora Claudia, bueno, si en su momento yo he dicho que del equipo de la doctora Claudia, decimos que nos tomen en cuenta para estar ahí en la línea de fuego, pues no, no, no sé, es más, yo voy a decirlo, Chixion ha sido, esta cuenta ha sido de las más críticas de Vicente Serrano y de Sin Censura, en el pasado proceso interno, cuando andaban la doctora Ricardo Monreal, Noroña, Adán Augusto y el Güero Velasco para buscar ser el coordinador o la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, Chixion fue muy crítica, la Catrina Norteña fue muy crítica de nosotros, ahora resulta que trabajamos con ellos o con ellas, no mames, por favor, y eso, el que yo, que hayan sido críticos, no me cierra los ojos como para apuntar dedos y, y, y responder con calumnia, no, simplemente estoy pidiendo un tantita madre, adelante David otra vez. O sea, el, el, el personaje es la Catrina, otra cuenta que se llama Chixion y una serie de youtubers como Vicente Serrano, este Monel Pedrero, que están como atacando masivamente la designación de, de Mayer, pero yo miré los contratos, ¿no? O sea, yo revisé ayer este la plataforma de transparencia y muchas de estas personas, pues tienen contratos con el gobierno de la ciudad, entonces para mí es bastante claro que la línea es por Claudia, no puedo asegurar que la presidenta esté detrás, pero creo que para mí es un reacomodo de que obviamente ahora con la nueva presidenta, aunque es morena, pues quienes van a gobernar las redes, pues son los grupos claudistas y van a. Bueno, don Julio Astillero, don Julio Hernández López, así como usted pidió su derecho de réplica y se le concedió en Palacio Nacional, luego de haber sido señalado un miércoles en el Quién es Quién en las mentiras de la semana, habría manera que por alusiones personales usted también me permita aclarar estas calumnias de Alberto Escorcia? Me sorprende Julio que le exiges pruebas de sus dichos contra el presidente a Anabel Hernández y en efecto qué bueno que lo hiciste, te aplaudo, aquí lo hemos reconocido, qué chingón que exhibiste a Anabel Hernández, pero por qué permites que Alberto Escorcia diga sus estupideces sin pedirle pruebas? Y Alberto Escorcia, insisto, le exijo, le exijo que se disculpe, el muy cobarde, se ha hecho pendejo con todos los intentos de comunicación que ha hecho Ceci con él, en algún momento lo entrevistamos a Alberto Escorcia, quien sin censura, y ahora resulta que no le contesta a Ceci Vega, qué extraño, pero le exijo a Alberto Escorcia que se disculpe, porque por más que le rasque se la va, me va a salir los honorenses, ni modo, se la va a pellizcar, porque esos contratos de los que dice, yo lo reto a que muestre uno que diga Vicente Serrano, o sin censura, está dura, anda la perra brava, anda la perra brava señores en redes sociales, pero bueno, a ver Toño, ayúdame, un poquito de meditación, no, no, comparto tu indignación como director general de noticias de Sin Censura, en primer lugar, al asegurarle usted una y otra vez, que aquí nos hemos opuesto a la publicidad oficial, desde el inicio de Sin Censura, hace ya muchos años, oye Toño, y perdón, ya que lo estás mencionando, si alguien, algún día, se nos ocurre cambiar de opinión, los primeros en saberlo van a ser las personas que, que nos ven y nos escuchan, así es, pero hasta el momento Vicente, exactamente, si en algún momento decimos, bueno, pues vamos a abrir algún tipo de circunstancia al respecto, lo, lo haremos público aquí en Sin Censura, pero ahí están nuestros datos, nosotros estamos constituidos como una empresa acá en los Estados Unidos, la señal se genera desde Chicago, Illinois, se triangula, se triangula aquí a Kansas City, Missouri, y de verdad, ahí están nuestros datos públicos, ante la autoridad fiscal de los Estados Unidos, no tenemos un solo contrato gubernamental, en estos momentos, pues la forma en la que subsistimos es gracias a las vistas que usted nos proporciona en nuestros espacios de YouTube, de Facebook, gracias a los donativos que usted nos hace, y única y exclusivamente con el patrocinio de las abogadas de Asociados de México, este despacho que se dedica a situaciones migratorias, es que subsistimos, subsistimos en nuestros espacios de Sin Censura, y a duras penas, no es ningún secreto, que muchas veces nos vemos en serios problemas para continuar con la operatividad de estos espacios, que incluso Vicente Serrano ha tenido que hacer muchísimos sacrificios, junto con la señora Cecilia Vega, para que podamos conseguir pagar la nómina de nuestros muy pocos colaboradores, todos periodistas libres e independientes aquí en Sin Censura, esa sí es una realidad, y ahí están nuestros datos, no han podido jodernos hasta el momento, nos han inventado cosas, pero no han podido jodernos hasta el momento, porque somos claros, porque somos honestos, porque verdaderamente no... Y porque no nos quedamos callados, Toño, ahí está Ricardo Salinas Pliego, que dice que yo hostigaba sexualmente a alguien en Azteca, si yo le permito, si me quedo callado, es como aceptar que lo que dicen es cierto, o lo que ha dicho Pedro Ferriz, hija, de que tengo un tío que recibe contratos del gobierno, y que de ahí me paso una mochada, si nos quedamos callados, el que calla otorga, y por eso, discúlpenos, perdón, Toño, por interrumpirte, pero que nos disculpe la audiencia, si nos apasionamos, y defendemos esto con uñas y dientes, porque sabes que es lo único que tenemos, esto, esto que nos da de comer honestamente. Así es, que da de comer a muchas familias, por cierto, y de lo que subsistimos mucho, en la justa medianía, no estamos de ninguna forma interesados, en hacernos ricos, como Carlos Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, que tiene su yate, o Carlos que tiene su departamento, ahí en Miami, nosotros en nuestra justa medianía buscamos llevarle a usted la verdad con justicia, una y otra vez. Ayer yo lo comentaba en redes sociales, Vicente, citando al admirado Paco Ignacio Taibo II, quien documenta en su biografía excelente de Pancho Villa, que yo le recomiendo, Paco Taibo, Paco Ignacio Taibo II, documenta que ese gran revolucionario de infinitos contrastes, varias veces le decía a los periodistas, a los reporteros, que no le importaba lo que escribieran sobre él, bueno o malo, siempre y cuando fuera la verdad. Nosotros en Ciencensura hemos sido muy criticados, tú, este, tu servidor, nuestros colaboradores, nos han llamado charlatanes, nos han dicho que somos unos paleros, y etcétera, todas mentiras, obviamente. nos atacan precisamente los energúmenos como el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego por nuestro peso, eso no lo vamos a negar, estamos gordos, pues sí estamos gordos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero esa también la tengo gorda, Ricardo Salinas Pliego. Exacto, esa es otra gorda, pero a ver, yo insisto en eso, pueden decir lo que quieran de nosotros en Ciencensura, siempre y cuando sea la verdad, citando a ese gran prócer de la patria que es Pancho Villa. Esto que hace Alberto Escorcia, es una infamia, es despreciable, es deleznable por donde se quiera ver, porque nos está inventando el participar en una campaña inorgánica pagada para golpetear a Fisgón Monero, al muy admirado Rafael Barajas, el Fisgón, que es uno de nuestros principales colaboradores aquí en Ciencensura. Mira, ni siquiera por cuestiones corporativas, Vicente, de estrategia corporativista, ¿no? ¿Tendríamos alguna idea de atacar a alguno de nuestros colaboradores? Entonces es, fíjate, ¿no? Sería verdaderamente estúpido que nosotros nos contrarrestáramos nuestros juicios y argumentos al atacar en una campaña a uno de nuestros propios colaboradores. Es estúpido, es ridículo, eso no lo hace ninguna compañía. Pero bueno, este, este pseudo periodista es lo que hace. Él, mire, Alberto Escorcia se detenta como periodista en sus perfiles de LinkedIn, pues que tiene ahí en las redes sociales, en el internet, los tiene en inglés y en español y etcétera. Dice que ha colaborado en varios medios y dice que es graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eso es lo que dice él. Pero mire, si usted revisa esta información que por cierto es pública y bajo la consigna de que sin censura, insisto, se transmite desde los Estados Unidos donde nos protege la primera enmienda de la Constitución. Si usted revisa en el Registro Nacional de Profesiones, el cual proporciona esta información pública sobre cédulas, sobre títulos universitarios, efectivamente aparecen siete personas que tienen ese homónimo con diferentes, no primer nombre y diferente segundo apellido, si usted gusta, pero son siete personas con el mismo homónimo. ninguno de estos siete de estas siete personas que analizamos en el Registro Nacional de Profesiones es un graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana, como dice Alberto Escorcia. Hay una persona que es un graduado del Centro de Estudios Veracruz, otro, le voy diciendo uno por uno para que vean, otro del Instituto Tecnológico de Cerro Azul, hay otro que es un graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, hay otro que es graduado de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea, uno más que es de la Universidad Tominaga Nakamoto, esa es una universidad en medicina, y otro del CECITE de Tlaxcala, Plantel Unión Ejidal Tierra y Libertad, y el último es graduado del Instituto Politécnico Nacional. Ninguna de las carreras son en comunicación, en periodismo, en publicidad, en gestión pública, todas son carreras no afines a las que dice este sujeto en su perfil de LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Fíjate, fíjate, yo no le voy a entrar a señalamientos de acoso sexual en contra de Alberto Escorcia, yo no me voy a meter en eso, pero fíjense, me acaba de enviar un mensaje Julio Cerroa, y me dice Julio Cerroa que en algún momento también intentó calumniarlo, y que se tuvo que disculpar al final con él. Creo que le mandé la captura a don David, Alberto Escorcia publicó, no confíen en Julio Cerroa, fue un agente de los servicios de inteligencia del Estado mexicano, de las profundidades, me retó un diálogo en su canal de YouTube y me negué porque no hablo con espías, y me dice Julio Cerroa que después de publicar esto, se tuvo que disculpar, Alberto Escorcia con él, como por ahí va a tener que disculparse con Julieta Villegas, asistente le decía, en el Senado de la República, de Antares Vázquez a la Torre, senadora federal de Morena por el Estado de Guanajuato, luego de decir esto de ella, en el espacio de Julio Cerroa, y como es brava, hay que reconocerle a Julieta que es brava, bravísima, anda con todo desde ayer, disparando tweets a diestra y siniestra, y creo que con justa razón, encabronadísima, contra Julio, contra Alberto Escorcia y contra Julio Astillero. Catarina Norteña, esta cuenta que trabaja en el Senado, que tiene nombre, que se llama, déjate, te digo el nombre, se llama Julieta Villegas Aguayo, que fue asesora de la senadora Antares, y después fue nombrada asesora de la coordinación del Senado, con Ricardo Monreal, tiene unos puestos en Morena, y tiene un contrato, junto con otros twitteros, de 46 millones de pesos en la Ciudad de México, Julio, para promover digitalmente, las acciones de Claudio Chema, Julieta Villegas. Bueno, por eso le digo, que el calumniador, se disculpe, bueno, podría decirle que muestre pruebas, pero yo, sé quién soy, y le digo, no va a encontrar pruebas, que se disculpe, y que el periodista, le exija pruebas, a las personas que entrevista, y no, que nos dé el derecho de réplica, para, pues, dar nuestra opinión, de estas mamarrachadas, mi querido Toño, para cerrar. Son claras y evidentes, las diferencias que hemos tenido, en los últimos años, con Julio Hernández López, Julio Astillero, pero, yo apelo, a su ética periodística, para que nos conceda, ese, esa réplica, que aquí tiene, y tendría siempre en Sin Censura, él siempre fue invitado, a estos espacios, de la mejor manera, tuvimos en su momento, en la octava, una relación, incluso laboral, y a partir de ahí, bueno, pues, se da esta diferencia clara, y que usted conoce, y que es pública, con Julio Hernández López, pero, necesitamos, que todos apelemos, a la ética periodística, los que son periodistas, yo le quiero mencionar, a usted, que lo que mencionaba, hace unos momentos de Escorcia, no teniendo un título, una cédula profesional, con la, con la profesión, que él dice, haber estudiado, no significa, que sea algo más, que los demás, un título, un título, universitario, no hace una persona, más que otro, sino que, aquí, podemos exhibir, que es un charlatán, que nos está mintiendo, él dice, haberse graduado, de la Universidad Autónoma, Metropolitana, en comunicación, estudios sobre comunicación, y medios, pero no hay cédula, que lo sustente, no hay cédula, que lo sustente, si usted pone mi nombre, ahí en el registro, nacional de profesiones, bueno, primero van a salir, como 50 Antonio Ruízes, porque somos muchos homólogos, y mi nombre es tan común, que yo conozco, incluso a varios Antonio Ruízes, de hecho, hay una universidad en Perú, que sí se llama Vicente Universidad, Antonio Ruiz, para que veas, pero bueno, si usted no pone mi nombre ahí, uno de esos, va a salir, que es José Antonio Ruiz Hernández, licenciado, en periodismo, o por la escuela de periodismo, Carlos Septién García, yo no voy a andar mintiendo a usted, así de sencillo, y pues eso es lo que queríamos plantear, con este charlatán, al que efectivamente, no solo le exigimos, que ofrezca disculpas, sino que se rectifique, que diga que mintió, que se pudo haber equivocado, pero que lo dé a conocer, que no se quede callado, que no se haga pendejo. ¡Gracias!